...y conoce a todo el mundo, porque él, claro, solo compite en dos pruebas, entonces también tiene más tiempo para, bueno, entrenar, por supuesto, pero para conocer más gente, ¿no? Pues ya tenemos ahí al dúo italiano, defienden la plata conseguida en los pasados europeos, fueron también plata en el Mundial de Budapest 2017, siempre muy intensos ahí Flamini y Minicini. Van a nadar música de Balaz Javasi, música de piano y de tambores. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Pues como siempre, el dúo italiano formado por Manila Flamini y Giorgio Minicini, bueno, pues dando buena cuenta, demostrando lo bien que saben competir. Sí, han empezado con una entrada brutal fuera del agua, la verdad es que pienso que esta pareja entiende muy bien las particularidades de esta prueba, ¿no? y juegan mucho con el trabajo de parejas, aprovechando las dos personalidades y bueno, desde mi punto de vista, Rusia es superior en ejecución, ha hecho un mejor trabajo de piernas, de extensión, tienen mucho más ese perfil en las figuras, pero en cambio, pues Italia ha demostrado mucha madurez, ¿no? Al nadar se les ve, pues que tienen solidez, que como pareja conectan y bueno, eso también es muy interesante y puntúa en la parte artística, ¿no? Es una Italia desde luego acostumbrada en el mixto a subirse al podio sobre todo y además casi casi a lo más alto con esa plata que consiguieron tanto en el mundial, en esta rutina libre mixta, como en el pasado europeo. Tienen muchos puntos desde luego para volver a hacer lo mismo, mientras que como decimos España, que son los siguientes en salir, con Berta y con Pau, pues van a defender el bronce de hace dos años en Londres. Y fantástica la expresividad como siempre de los italianos, de Flamini y Minisini. 90, 733 segundos, pero a un punto con seis décimas de la puntuación recibida por Rusia. Me parece que Minisini se va un poquito serio de la piscina, quizá esperaba un poquito más de puntuación. No, 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 no.